Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero agradecerles porque la verdad no esperaba llegar a este año con tantos suscriptores y la verdad que para mí es un montonazo. La verdad estoy muy contento por esto. Y bueno, sin más vueltas, vamos a lo nuestro. Antes que nada quiero agradecerles a todos los que se suscribieron a mi canal estos últimos meses, estos últimos días, que la verdad que me llenó de mucha alegría. Y además me motivaron a justamente poder seguir haciendo contenido y a poder ofrecer hoy este review que va a estar bastante bueno para todos aquellos que están comenzando en la producción musical y aquellos que están comenzando también a armar su propio home studio. ¿Qué cosas necesitamos en un home studio? Casi siempre, lo primero y lo primero es una computadora. Algunos utilizan su celular para hacerlo, pero bueno, en este caso para hacer el video y para la review vamos a utilizar una computadora portátil, que en este caso es una macbook. Todos ustedes pueden utilizar cualquier herramienta que tengan a mano, puede ser un celular, pueden ser una computadora. Hoy prácticamente iniciar en el mundo de la producción musical es mucho más accesible que antes. Por lo general antes se necesitaban computadoras un poquito caras, que eran muy difíciles de conseguir. Era muy 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 complicado conseguir un controlador MIDI, conseguir una placa de audio, conseguir un micrófono, conseguir auriculares o conseguir incluso los programas y las librerías que necesitábamos para poder crear nuestro proyecto musical, poder grabarnos, poder grabar a otros artistas y demás. Pero ahora con el avance de la tecnología tenemos herramientas mucho más accesibles, mucho más versátiles. Si ustedes todavía no vieron el video anterior, que es en el que yo hablo acerca de cuál es la mejor placa de audio para iniciar en tu home studio, te voy a dejar la tarjeta por este lado para que vayas a verlo y puedas entender el por qué es tan importante tener una interfaz de audio en tu home studio. Entonces con esto podemos decir que lo primero que necesitamos es una interfaz de audio, luego de nuestra computadora, celular, tablet, lo que vayamos a utilizar para grabar. Una vez que tenemos esos dos elementos ya podemos comenzar a grabar nuestras voces, nuestras guitarras, algún instrumento de viento, algún instrumento de cuerda, alguna percusión. Pero qué pasa cuando tenemos que utilizar librerías digitales como pianos, pueden ser sintetizadores, pueden ser baterías electrónicas. Y si bien podemos programarlas con el mouse o podemos tocar a veces con el teclado de la computadora, se hace muy difícil generar esas intensidades reales, poder variar en intensidades, tocar suave y luego tocar fuerte. O quizás queremos hacer algo más creativo y tenemos que estar con el mouse punto por punto haciendo cada nota. Entonces lo que nos viene muy bien en ese caso es tener un controlador MIDI. Es decir, tenemos muchísimos controladores MIDI entonces es muy difícil elegir cuál va a ser el primero. Sobre todo si somos pianistas o si ustedes son pianistas y están acostumbrados a teclados o pianos grandes, quizás lo que les voy a traer ahora no les sea muy cómodo o no les sirva tanto, pero a todos aquellos que vaya a ser su primer teclado o vaya a ser su primer controlador para empezar a hacer música y poder utilizar las librerías de lo que es una computadora o un celular, un dispositivo, en este caso entonces viene de maravillas porque es un dispositivo portátil y además tiene teclas sensitivas y lo tengo acá conmigo justamente y es nada más y nada menos que el M-Audio K-Station Mini MK3. ¿Qué significa que es la versión 3 de este teclado? O sea, existieron otras versiones. Esta sería la última versión, la versión mejorada. Vamos a tener algunas características especiales. Entonces vamos a abrir la caja, vamos a ver lo que hay adentro, vamos a ver qué tal la calidad y también lo vamos a probar y vamos a grabar algo para que ustedes puedan ser testigos de la funcionalidad de este controlador mini. Bueno, vamos a abrir lo que está acá adentro, que tenemos acá, una bolsita. Tenemos el cable para conectarlo a nuestra PC. Vamos a dejarlo por acá y aquí está el teclado. Vamos a quitarle todo lo que tiene. Bueno, ahí lo pueden ver, este tecladito es súper súper lindo, es súper chiquitito, súper liviano. Como pueden ver está construido todo en plástico, las teclas también son de un plástico que es bastante agradable. La verdad que no esperaba que sean tan agradables. Pensé que iban a ser teclas un poco más económicas, pero son bastantes agradables al tacto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que tenemos acá. Por este lado tenemos la conexión USB. Vamos a ver el cable. Este extremo vamos a conectarlo a nuestra PC y este otro extremo es el que va a ir conectado a el controlador. Bueno, y ahí ya lo tenemos conectado, como pueden ver. Apenas lo conectan ya enciende unas lucecitas en las teclas que tiene destilado, en los botones. Así que con eso ya podemos saber que está conectado a nuestra computadora. Una vez que tenemos nuestro controlador MIDI conectado, lo primero que vamos a hacer, en el caso de Reaper, vamos a ir al apartado de preferencias y vamos a buscar dentro de la pestaña de audio donde dice MIDI device o dispositivos MIDI. Que en este caso aparecen varios controladores y varios dispositivos que son o porque los tengo actualmente, porque suelo conectarlos o porque alguna vez los tuve y quedaron guardados en el historial. Si es su primer controlador MIDI, por lo general solamente les va a aparecer el M-Audio KeyStation Mini 32, MK3. En este caso ya figura como conectado. Figura como si ya estuviera enlazado, entonces lo dejamos así. Pero en el caso de que le figurara, por ejemplo, esto, ¿sí? Disabled. Esto va a significar que está desenlazado, entonces necesitamos enlazarlo y de esta manera ya estaría listo para poder utilizarlo. Vamos a hacer clic en OK para que quede guardada nuestra configuración y automáticamente vamos a ir a buscar un instrumento virtual, ¿sí? En este caso voy a elegir KeyScape, que es mi instrumento de piano favorito. Nos va a salir un cartel preguntándonos si queremos configurar 9 tracks independientes para los diferentes sonidos que tiene este piano. En este caso le vamos a decir que no porque solamente necesitamos el canal estéreo. Una vez que cargó nuestro sonido, nuestra librería o nuestro plugin de instrumento virtual, tenemos que asegurarnos que nuestro canal esté listo para grabar. Es decir, que esté en modo de record. Si esto figura así, si este botón rojo está apagado, por más que toquemos nuestro controlador MIDI, que en este caso yo estoy tocando, no va a recibir ninguna señal. Una vez que lo activemos, vamos a poder tocar y como vemos ya recibe señal y ya tenemos audio en este canal para poder grabar y para poder tocar en el caso que solamente queremos practicar. Lo primero que tenemos acá es una perilla o un knob de volumen. No va a servir para controlar nuestros sintetizadores, nuestros teclados, todo lo que tengamos sonando en nuestra computadora. Vamos a poder subir y bajar el volumen de esta perilla. Luego tenemos un botón que es de sustain. Como sabrán, hay un pedal de sustain que se utiliza en los pianos que es para prolongar las notas. Entonces, en este caso no tenemos la opción de conectar uno, pero si dejamos esa tecla presionada, nuestro teclado va a funcionar como si estuviéramos apretando ese pedal de sustain. Por otro lado, hay una tecla de edit, que en este caso no va a hacer nada si la apretamos, pero que sirve para poder programar funciones que tiene este teclado. Y sirve además para cambiar las configuraciones predeterminadas con las que viene. Por ejemplo, vamos a poder cambiar el canal en el cual está conectado. Vamos a poder cambiar también la sensibilidad que van a tener las teclas, si queremos que sean más sensibles, menos sensibles, o queremos desactivar la sensibilidad. Y tenemos algunas otras funciones más, pero que en este caso no las vamos a ver en detalle. Por último tenemos unas tres teclas que son muy pero muy útiles. Que por un lado tenemos la tecla de modulación, como pueden ver acá, que dice Mod, que esto nos va a servir como la rueda de modulación de los sintetizadores tradicionales. Y por último tenemos el Pitch Bend, que tenemos para bajar un tono y para subir un tono apretando de este lado. Algo más que viene en la caja es este pequeño manual o librito, en el cual también va a incluir el código para que puedan descargar el software y las librerías que vienen de regalo con este controlador. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, eso fue el review de este video. Este es el controlador MIDI, la verdad que le recomiendo muchísimo para empezar a producir. Yo lo tuve por mucho tiempo, lo utilicé demasiado, lo llevé a todos lados justamente porque podía llevarlo en cualquier mochila. No molestaba a nadie, no molesta en ningún lugar, no ocupa espacio, entonces me pareció una herramienta muy interesante para empezar a producir. Y para aquellos que también están produciendo hace tiempo y quieren una herramienta más versátil y portátil, para mí es una gran opción. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal para que pueda seguir haciendo más contenido como este. Y si conoces a alguien que le pueda interesar lo que acabo de mostrar, compartíselo y te voy a agradecer un montonazo. Nos vemos en la próxima y déjenme en los comentarios qué le gustaría que traiga en el próximo review o de qué tema le gustaría que hable. Nos vemos en la próxima, chau chau.